La Amazonía está experimentando cambios sin precedentes. Pérdida de biodiversidad, deforestación, incendios forestales, son algunos de estos factores que ejercen presión en la Amazonía. Hola, soy Pablo Pérez, estudié Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional Agraria La Molina en Perú. Hice una maestría en Ecología acá en la Universidad de Turco en Finlandia y actualmente estoy terminando un doctorado sobre estudios de biodiversidad en la Amazonía. La Amazonía es el bosque tropical más grande, más complejo y más diverso del mundo. La Amazonía, al ser tan extensa, más grande que toda la Unión Europea, ofrece diferentes servicios ecosistémicos, no solo a nivel regional, pero a nivel global. Algunas de estas características son la regulación climática y la regulación hidrológica. Además, ofrece una potencialidad enorme de recursos genéticos a la humanidad. Formo parte del grupo de investigación de la Amazonía de la Universidad de Turco, el cual viene realizando investigación multidisciplinaria por más de 30 años en diferentes países latinoamericanos. Las imágenes satelitales son fotografías de la Tierra tomadas desde el espacio. Diferentes superficies, como la vegetación o diferentes especies de árboles, reflejan la radiación del Sol de forma diferente. Estas imágenes satelitales capturan esta información espectral. Y esta información espectral es muy útil para estudios de biodiversidad. En mi investigación estoy combinando básicamente tres cosas. Inventarios forestales, imágenes satelitales y algoritmos de aprendizaje de máquina. Al combinar estas tres cosas, puedo predecir patrones de biodiversidad o puedo predecir la distribución de árboles importantes en la Amazonía. Algunos de los productos importantes de mi investigación son mapas. Pues con estos mapas, diferentes actores involucrados en el manejo, en la conservación de los recursos en la Amazonía, pueden tomar decisiones importantes, como la identificación de áreas prioritarias para la conservación, así como áreas de manejo sostenible de los bosques. El uso de imágenes satelitales y algoritmos de aprendizaje de máquina para mapear patrones de biodiversidad, puede ser aplicada en diferentes tipos de ecosistemas, no solo en la Amazonía. En los Andes, en bosques secos, en áreas de sabanas, en cualquier parte y región del mundo.